Recordemos que desde el mes de marzo se encontraban suspendidas no sólo por el tema de COVID, sino por unos hallazgos arqueológicos que encontramos en la avenida de Greif, con Cundinamarca y con Carabobo. Encontramos entonces unas bóvedas y un puente antiguo sobre la quebrada de Santa Elena. En todos los meses que llevamos desde marzo hasta noviembre, hemos estado en constantes comunicaciones y propuestas con el ICAN y con la Secretaría de Cultura para que este valioso patrimonio arqueológico, que para nosotros también es importante rescatar y respetar, pues pueda ser tenido en condiciones apropiadas, pero que también nos permita avanzar con la obra. De esta manera entonces tenemos hoy un avance del 50%, o más bien en el momento de la suspensión, es una obra de más de 10 mil millones de pesos y que continúa entonces generando reactivación económica con 71 empleos directos generados. Seguimos entonces también consolidando nuestra ecocidad.